Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Sigo en los reacomodos en la oposición y Claudio X. González, el artífice de la Alianza Va por México, ya tomó una decisión. Sacrificar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Su organización, Mexicanos contra la Corrupción, saca ya una serie de reportajes y empiezan una campaña para exhibir todas las corruptelas del actual dirigente nacional del PRI, revelando algo que hasta el momento no se sabía. Que las propiedades, varias de ellas que aparecen en los audioscándalos revelados por Laida Sanzores, habrían sido asegurados por la Fiscalía Anticorrupción y sin embargo, después de unos meses, fueron liberados una vez más. De esto vamos a platicar, porque ahora con la evidencia que se tiene con los audios que presentó Laida Sanzores y ya presentó ante la Fiscalía, puede venir una nueva acción legal en contra del dirigente nacional. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. También vamos a escuchar al presidente que le hace ya una recomendación a los a la oposición, diciéndoles que se deshagan justamente de Claudio X. González. Al borde de la ruptura total, esta alianza va por México. Así que les invito, de esto vamos a platicar, les invito a que me acompañen. Si les gusta el video, les invito también a que se suscriban al canal y les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Y vamos a arrancar justamente escuchando al presidente López Obrador, que habló y dio su diagnóstico de cómo ve toda esta situación en alianza va por México. Sobre todo, cómo se sometieron, como venía sucediendo en los sexenios anteriores, los políticos al interés económico. Cómo finalmente el poder económico, el poder del dinero, manejó lo que es esta oferta, esta alianza política de la oposición. Y la ha llevado por el camino de la derrota. ¿Por qué? Por una situación mucho muy sencilla y elemental. Una cosa es ser empresario, una cosa es manejar un negocio, una cosa es también ser los señores del dinero, y otra cosa es dedicarse a la política. Esto es lo que señaló el presidente Obrador sobre su diagnóstico. Y sobre todo adelantando esto, que a pesar de la derrota, sí va a haber tiro en el 2024, porque en la democracia nada está escrito. Pues yo creo que pueden cambiar de actitud, porque la estrategia que han aplicado no les ha dado resultado. Tienen que hacer una reflexión, un análisis y decidir. ¿Cómo van a continuar? Entonces, una cosa es ser un empresario, que también es otro oficio, y pensar que se puede ser político. Imagínense si el estratega, y yo ni lo debería decir, pero bueno. Pero si el estratega es Claudio X. González, imagínense, no les ha funcionado. Hasta ahora, por más dinero que manejen. No nos echen la culpa a nosotros. Hasta Joaquín López los cuestionó. ¿Lolet de Mola? ¿Todos somos Loret ahora? ¿Que si hay tiro? Claro que sí. Sí, sí, sí. En política no se puede decir que nada es irreversible. Y en la democracia menos, porque es el pueblo que manda. Pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas. A ver, díganme, si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del bloque conservador en cuatro años. Una. Y ese es el problema que tiene la oposición. Realmente todas sus propuestas son ir en contra de lo que está haciendo la Cuarta Transformación, lo que está haciendo el gobierno federal. Ellos no están proponiendo absolutamente nada. No tienen un diagnóstico real de lo que está sucediendo en México y con esto ofrecer soluciones que convenzan a los ciudadanos de apoyar esta iniciativa. Todo se ha centrado exactamente en la misma estrategia que llevó a la debacle a la oposición siendo gobierno federal y sobre todo que también hundió gradualmente al país durante las últimas décadas. Esta alianza, entre comillas, entre el poder político y los empresarios, pero donde finalmente a los empresarios les dieron el control, porque ellos manejaban el poder político, ellos controlaban al presidente de la república, ellos ponían presidente de la república. Y eso continuó durante este periodo ya de oposición en donde Claudio X. González, representando este poder económico, se impuso también a los políticos manejando la Alianza Va por México, manejando las candidaturas, manejando la estrategia y ahora incluso manejando el eslogan, porque él es el que dice si hay tiro. Y ahora todos los políticos que están a su disposición, a su merced, a los que tiene de rodillas, están empezando a utilizar este eslogan, esta frase. Sin embargo, también como ha sucedido en los años anteriores, en los sexenios, en donde el PRI y el PAN gobernaba, los empresarios utilizan a los políticos, los usan y los desechan y ahora están desechando y ya tomaron la decisión de deshacerse de uno de ellos, que es justamente Alejandro Moreno. Y es que bueno, ya hoy mexicanos contra la corrupción Claudio X. González, ya empieza la campaña, marcan línea ya para deshacerse del dirigente nacional del PRI, que ya lo ven como un lastre para el proyecto de la Alianza Va por México. Así de por sí, ya no tienen mucho, todavía es peor, con Alito en el barco. Y entonces empiezan ya con un reportaje, un reportaje con información que ya sabíamos todos, pero que ahora ya empiezan ellos a utilizar. Así como lo hacían antes. Así es como también presionaban a los políticos del PRI y el PAN en el poder para conseguir los favores económicos. Ahora, en este caso, quieren deshacerse de Alito. Una investigación, dice, exclusiva, de mexicanos contra la corrupción en registros de la propiedad revela que en abril del 2022, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, su hermano y su mamá y su arquitecto de cabecera son propietarios de 35 casas. Y se echan un hilo que no vamos a ver ahorita porque vamos a ver más bien el reportaje. Sin embargo, aquí lo importante es esto. Vamos a refrescar lo que presentó Laida Sanzores, porque estamos hablando de lo mismo. Laida Sanzores presentó un audio, sabemos muy bien, de cómo se manipularon los movimientos financieros en esto de las propiedades. Cómo se entregaban, cómo se venía, cómo se traía, cómo se los cedió a su mamá, cómo su mamá se los cedió de regreso y demás. Y es justamente de esto, desde lo que habla el reportaje, complementando la información, porque aquí lo que nos ayuda es tener una película más completa. Vamos a retomar lo que señaló Alito, lo que se reveló en este audio, que dio a conocer Laida Sanzores. No, 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 es que ellos, yo les doy el dinero. Yo sé, yo sé que me perezo. Entonces yo les voy a dar el dinero. Y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague, este, ¿cómo se llama? Eduardo Macay. Ok. Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo. El de Roca. Sí. Ya lo tengo. Ese cuándo ya lo pagamos. Ese nos salió en 12.500. Yo creo que ese lo podemos subir. Sí. 12.500 porque no consideramos los terrenos. Por eso, ponlo en 15. Yo creo que sí, sí, pudiera aguantar unos 15. Por eso, esa ya me lo pones 15, ya prepararé todo y esa me la van a pagar. Mi mamá me lo pasa a mi cuenta. Ok. Te comento de ese. Vamos a pagar impuestos. Sí, sí, sí. Va a estar llevando, pero vamos a pagar impuestos. ¿Cuánto pagas de impuesto ahí? Pues mira, el tema es que lo compramos muy barato y es terreno. ¿Pero cómo cuánto se paga? ¿De la misma cuenta se paga? De la misma cuenta. Entre el dinero y nosotros pagamos. ¿Cómo cuánto es de impuesto? Bueno, lo requiere el notario. No quiero ser una contraria. ¿Pero cómo cuánto? Yo creo que cubre unos millón y medio. ¿De pesos? Entonces ponle 12, 13 para que quede en 11. Ahorita no va a verlo con eso ya. Yo ya voy a ir a la cámara, ya voy a estar en la cámara, ya vamos a ver. Vas a ver cómo van a salir cosas ahora que yo esté en la cámara. Entonces, básicamente lo que revela el audio de Laida Sanzores, lo que ya discutimos en ese momento, es cómo Alito compró terrenos muy baratos y los vendía ya muy caros, vendía entre comillas, así él recibía grandes cantidades de dinero, las podía justificar y ya las podía meter en sus cuentas. Ahora, vamos con los detalles, que es parte de lo que aparece ya en esta investigación. De acuerdo a lo que se señala, y es importante también, algunas de estas propiedades incluso habrían sido ya retenidas bajo investigaciones de las autoridades federales. Lo que se señala es que el líder nacional del PRI conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlo a sus cercanos y luego revenderlos caros. Justamente de lo que venimos hablando. También señala que en abril del 2022, Alito Moreno, su hermano Migdio, Gabriel Moreno, y su madre Yolanda Mercedes y Juan José Salazar Ferrer, identificado como su arquitecto de cabecera, eran propietarios de 35 casas y terrenos en el estado. También, al igual que Carlos Lore de Mola, está lleno de propiedades, otro Lord Nopal, en el estado de Campeche. Cuatro propiedades heridas por Alejandro Moreno a su mamá Yolanda fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General el 18 de diciembre del 2019. Esto es interesante porque no sabíamos esto. No sabíamos que en años anteriores estaban investigando en la Fiscalía Anticorrupción a Alejandro Moreno y que en el marco de esta investigación se le habían congelado estas cuatro propiedades, sobre todo en estos que traspasó a su mamá y, bueno, en todos estos movimientos financieros en donde la involucra a ella también, como aparece documentado en los audios. Sin embargo, en septiembre del 2020, ahí está la fecha, es un año después, septiembre del 2020, se cancelaron esas retenciones y las propiedades volvieron al líder priista. Es lo que también se reporta. Alito notificó tres inmuebles, dos casas y once terrenos en su declaración del 2021 y que adquirió en marzo del 2012 y mayo del 2021 por un monto total de 12 millones de pesos. Incluso uno de estos predios tiene una extensión de 39 mil metros cuadrados que equivale a siete canchas del Estadio Azteca que le costaron 155 mil pesos. Este inmueble lo habría comprado a una empresa llamada Desarrollo Comercial Residencial S.A. que pertenece a este señor, a Yusuf Mohamed Amdani Bay, que es empresario de origen pakistaní y propietario de Grupo Karim, una multinacional con inversiones en el sector textil. Y, bueno, este dicho terreno se forma parte ahora de Campeche Hills, que es uno de los fraccionamientos más exclusivos en el estado de Campeche, con lo cual también la plusvalía del terreno se ha ido hasta las nubes, que es donde también queda testimonio de esta estrategia de Alejandro Moreno, porque obviamente todo esto se desarrolló durante su gobierno. O sea, él compra el terreno y luego impulsa un desarrollo inmobiliario para darle plusvalía a este terreno con toda la inversión, que obviamente se tiene que hacer por parte del gobierno. Mientras, Alito Moreno compró en 3.95 pesos cada metro cuadrado. En la actualidad se venden los lotes en 1.118.000 pesos. Y el metro ronda alrededor de 2.000 pesos, 500 veces más que el precio inicial de compra al cual lo compró, pues, Alito Moreno. Actualmente este predio, que le costó 155.000 pesos, tiene un valor de 78 millones de pesos. Un jugosísimo negocio de Alejandro Moreno y de su arquitecto de cabecera. Y aquí es donde viene también el aseguramiento de los inmuebles. Porque también lo que se da a conocer es esta boleta, donde también aparece, pues, en el registro público de la propiedad, pues, las acciones y los movimientos que se han tenido en estos terrenos. Y justamente aquí, en el acto número 5, que es el más extenso que tenemos, ahí aparece, aseguramiento de bienes inmuebles con motivo de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación, ¿no? Tal, está señalada ahí, instruida en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, la cual se inició, y ojo, por el delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el Código Penal Federal en contra de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y con la finalidad de contar con datos de prueba que permitan una debida integración a fin de evitar que el producto del delito se altere, oculte o destruya, dificultando así la presente investigación. Así que, entonces, lo que tenemos es que estas propiedades habrían sido aseguradas por la Fiscalía General de la República, sin embargo, poco después, unos cuantos meses, ya al siguiente año, en el mes de septiembre, habrían sido liberadas. Ahora, la pregunta es, y es natural, si con los audios que presentó Laida Sanzores, la Fiscalía tiene nuevos elementos para confirmar que se dio una operación de lavado de dinero y de desvío de recursos en la compraventa de estos inmuebles, con lo cual pueda retomarse la investigación y, de esta manera, también reasegurar una vez más los inmuebles que ya habían sido asegurados en el 2019. Y ya hablamos cuando ya estaba el gobierno de la Cuarta Transformación, cuando ya estaba ahora el Fiscal General Alejandro Hertz y todos los funcionarios que conocemos justamente en estas instituciones. Bueno, ¿qué más dice? Habla sobre los lotes que se donaron en noviembre del 2016 a su madre, Yolanda Cárdenas. Se establece un traspaso del predio denominado Miramar, ubicado al poniente de Campeche Capital, por 390 mil pesos, un terreno que supera las 10 hectáreas y que también fue parte del aseguramiento de la Fiscalía General de la República. O sea, los terrenos que le cedió a su mamá fueron los que se investigaron por parte de la Fiscalía. El terreno establece la escritura cuenta con 305 mil metros cuadrados. Alito pagó solo 100 mil pesos, lo que equivale a 33 centavos por cada metro, que es algo que había denunciado ya también Laida Sansores. Y bueno, también otro terreno en Champotón de 44 mil 970 metros cuadrados. Y bueno, la lista es bastante, bastante extensa sobre esta información del registro público de la propiedad. ¿Qué es la que impulsa ya Claudio X. González en contra de Alejandro Moreno Cárdenas? Lo que busca ya también es fortalecer algún proceso legal en contra del dirigente nacional del PRI. ¿Por qué? Porque Alito Moreno está blindado. Alito Moreno ya manipuló al Consejo Estatal, al Consejo Nacional, perdón, del PRI. Ya tiene a todas las personas que están ahí rodeándolo, que son muy cercanas a él, blindando su posición. Así que legalmente va a ser muy difícil correrlo con los estatutos internos del PRI. Pero eventualmente un proceso legal llevaría, o lo llevaría a Alejandro Moreno, a abandonar la dirigencia de este partido. Y no es el único. Ya, por ejemplo, el día de ayer, Laida Sansores, pues dio la nota, no presentó audios, no estamos esperando todos audios nuevos en el Marte del Jaguar. Sin embargo, lo que sí hizo Laida Sansores es que, pues, le hizo un funeral político ahí durante su programa porque ya lo declaró muerto políticamente al dirigente del PRI. Con todo y corona de flores y cantándole las golondrinas. Esto fue parte de lo que sucedió. Aquí está, aquí lo tenemos, su foto, la corona de flores. Porque yo les dije cuando estuve acompañándolos en Hidalgo que vivían el mismo drama que nosotros. Tenían al mismo trío maléfico, Alito, Moreira y, pues, Sola. Y aparte otra Moreira, ¿no? Eso les fue como en feria. Pero yo les dije, no se preocupen, en Campeche cavó su tumba. En Hidalgo es el entierro y yo pongo la corona. Y consta que les cumplía y les trajimos la corona para que no diga que no lo despedimos aquí con toda la gracia para que no regrese. Porque así que yo creo que se anime y que ahí se quede, ¿no? Y yo creo que este es un momento, pues, muy fuerte para él. Es la derrota, es el fracaso. Pero que no lo quiero decir yo sola, ¿no? Porque esto merece un análisis. Porque todavía hoy vi algunos comentarios que hace que dice, pues, este señor sí que está perdido, ¿no? Dice, ganamos, ganamos. Pero, ¿qué ganaron, no? Perdieron, perdieron los morenistas, sí. Porque nada más ganaron cuatro de seis, ¿no? Pero, no, yo creo que aquí tiene una confusión mental. En dos años lleva perdidas once gubernaturas. Oiga, pues, que lo dejen y al año entrante. Creo que eso hubiese sido mejor, pero ya se murió. Ya no hay remedio, ¿eh? Ahora sí que creo que esta fue el final y fue el adiós. Está bien que Campeche sea siempre generoso, que despida a los malos, a los buenos, a... ¿Cómo se dice la palabra? Para no decir, dejo, ¿cómo se dice la palabra? Burros, que no sé, aunque sean burros, ya que se vayan, ¿no? Así le dice Laida Sanzores. Le dice que ya está muerto. Y la verdad es que así es. Ya Alito ya no tiene futuro político. Habrá que esperar todavía sobre su futuro legal, sobre su eventual libertad o no, si es que así lo deciden las instituciones de este país. Y, bueno, allá su funeral también en el estado de Campeche. Mientras, bueno, a pesar de la recomendación que les hace el presidente, en la Alianza Va por México, se mantiene esta dinámica, esta lógica que han permitido los políticos del PRI y del PAN. Siguen sometidos al poder económico, siguen sometidos a los empresarios y estos empresarios están hundiendo a sus partidos. Vamos a ver hasta dónde están dispuestos a llegar, si están dispuestos a desaparecer a sus partidos por seguir respondiendo a los intereses del dinero, que al final de cuentas también es lo que le interesa a esta clase política y lo sigue llevando a la perdición. Bien, amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.